¿Quién lo diría? ¿Qué extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía? ¿Qué vendería mi alma al diablo por bailar contigo? Pachata, la luz de la luna en Chile, en Italia o allá en Nueva York Muy pronto volveremos a estar juntos, tú y yo Un café antes del ensayo, peleando hasta mediodía Aquella hermosa puesta de sol, bailando en la bahía La clase llena yo tan tarde como siempre, casi no te veía Llegarla en el coche después del social, y sin dormir al trabajo otro día Aguanta, respira, no sé quién te dijo que estás sola, es mentira Hojas del calendario por el suelo, hasta de tu familia siento celos Hasta de tu familia siento celos, sigo contando minutos para ver tu pelo Amiga, ¿qué extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía? ¿Qué vendería mi alma al diablo por bailar contigo? Pachata, la luz de la luna en Chile, en Italia o allá en Nueva York Muy pronto volveremos a estar juntos, tú y yo Tú y yo, tú y yo Aguanta, respira No sé quién te dijo que estás sola, es mentira